...pósito de la inseguridad de la que suelen ser víctimas los pasajeros de buses tanto urbanos como interprovinciales. Yo quiero comentarte y compartir con nuestros amigos televidentes lo que ocurrió en el Cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, donde un hombre, Luxiola y amigos, fue asesinado de cuatro disparos, precisamente cuando viajaba en un bus. La policía está investigando el crimen del que de momento no habría muchas pistas. Veamos. El hecho no duró más allá de 30 segundos porque la persona que subió este bus parece plenamente tener identificado a la víctima. En el vehículo aún está la huella del crimen ocurrido mientras el hombre de 34 años viajaba desde el Cantón Bava hasta Vinces. Según testigos, el asesino se movilizaba en una moto junto a otro sujeto. Cuando afuera subió y después al ratito, como a los minutos, bum bum, se escucharon las detonaciones nada más que nosotros no hemos visto, no hemos percatado nada de decir, como toda persona. La policía maneja como hipótesis que se trate de una venganza mientras buscan pistas del asesino. Hay gran cantidad de vías de acceso, de salida de ese lugar, entonces con todas las unidades en coordinación con otras unidades del Cantón Bava se hizo un rastreo por el lugar, pero no se logró la captura del causante. El bus quedó retenido para las investigaciones porque se convirtió en la escena misma del crimen. Lamentablemente este transporte no cuenta con este tipo de cámaras que a nosotros también nos imposibilita de continuar un aporte, digamos, a las investigaciones. Luego del crimen suscitado en la vía Junquillo, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue en espera de sus familiares. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.